La aplicación esta salió porque existen los libros de cuentos con pegatinas que vas completando Y tenemos todos unos hermanos pequeños y no estaba en la aplicación Entonces, esta aplicación, están las introducciones para saber lo que hay que hacer Y luego cuatro cuentos a elegir que todos tienen las mismas opciones Vamos a uno Puedes leer el cuento y al entrar en él hay palabras que se han quitado Están las imágenes y podemos presionarlas y escuchamos lo que dice Bueno, no se oye, solo se oye en el móvil Pero sí, vas pasando las páginas y luego está lo mismo Está lo mismo en completar el cuento Que entras a la misma pantalla pero esas imágenes están vacías Y tienes que presionarlas, te saldrán todas las imágenes del cuento Y eliges la correcta Si fallas Si fallas te saldrá eso Así durante todo el cuento para completarla o te sales También puedes colorear que depende del cuento que presiones Te salen imágenes sobre ese Presionas cualquiera Puedes elegir el tamaño del princel Y ahí te sale el tamaño que has elegido Y puedes, el color que tengas Te sale y bajo Y puedes borrarlo todo Irte detrás o guardarlo con el nombre que tú elijas Y ya Bueno, eso es todo Bueno, vosotros son Jordi Sempere e Ignacio Sempere Y hemos hecho una aplicación para esmalar el Alzheimer Para que puedan interactuar en las nuevas tecnologías Y hay una par de ejercicios Que están divididas en tres diferentes Que hay uno de calcular Que, bueno, pues, lo calcules Y el dios si está bien y eso Y si está mal, el torna a la pantalla anterior Después uno de identificar paraules Que es lo mismo Y una par de iógica Que hay preguntas y eso Y... Bueno, así Y después la otra parte son actividades para casa Bueno, la part de activitats para casa Té tres apartats diferents Que son de deletrejar Per a millorar la memoria del mal alzheimer Torno enrere Una de respiració Que consisteix en relaxar-se Y estar tranquil Para que el mal alzheimer es relaxe Y una de marxa Que es para mejorar el sistema motriu Y el equilibrio del mal alzheimer Y ya está Bueno, si le apretes el botón Y ya está Buenas Vosotros somos BabyCook Y bueno, como la aplicación va de cuinar y eso Anem a vestirse como... Como... A la parte que no se ve Bueno Ahora ya podemos jugar Bueno, la idea de la aplicación va a surgir Como a tres años que se han presentado Que como tenemos a la mestra Que ha tenido Fa poc dos fillas Pues vamos a hacerle la pilota Y vamos a hacer algo para las chicas Y pues como ella nos va a decir Que a la chicas le gusta mucho jugar a juegos de cuina Vamos a decidir hacer la aplicación L'aplicación La pantalla principal consta de tres botones Uno para a eixir Un otro en el tutorial On t'explica com jugar fàcilment Com fer Com fer menjars Un otro botón de jugar On et dona Elegir entre dos opcions Un pastís o una pizza El pastís es pot arrastrar Qualsevol element I apareixerà sempre la mateixa imatge Quan acabem d'arrastrar-los tots Nos deixarà passar a la següent pantalla On arrastrem la llet I la tenim que volcar E inclinar el mòbil Arrastrem-la I apareix el botón Siguent N'ha que agitar el N'ha que agitar el mòbil Per a Per a que el mescle tot Volquem un volt sobre l'altre Para que llisca la massa final I clavem el pastís en el forn Quan acabi de sonar Nos deixarà passar I en el pastís Nos el podem menjar Després està l'opció de la pizza On arrastrem la massa I s'expandix Arrastrem la tomàt I s'expandix Per damunt de la massa I podem menjar Hasta tres vegades Els ingredients Per a poder posar-los Damunt de la pizza I podríem fer els aplausos I ja està Bueno Gràcies També volíem dir Que l'aplicació Volíem fer més coses Com fer creps Macarrons I més parts Però no mos ha donat temps Està en procés Gràcies Hola Som Alfredo Ricari I avaristo I la nostra aplicació Es diu Riverblock Bueno Esta És la típica aplicació Del Blockbreaker I Sobren les explicacions Però Com si no ho fem La professora molt maltrata Doncs Bueno En la pantalla De inici Tenim quatre botons De jugar Opcions Instruccions I així Si apretem opcions Podem Mesurar La velocitat De la bola I donem Arrere I posem jugar I bueno N'hi ha tres botons No n'hi ha més Uno Para Manetjar L'espray De la plataforma A la dreta L'altre A l'esquerra I l'altre Para iniciar La bola Bueno La bola Va rebotant Aparta Aparta Va rebotant Va rebotant I quan li peguis Esos blocs Desapareixen Està compost Bàsicament Per un canvas I després Tots els blocs I la plataforma Són sprites I bueno La bola Eres una bola Basta Basta Gracias por ver el video.